Diego Schoening fue el tercero en discordia entre Thalía y Erick Rubin, como Erick lo acaba de contar con el escorpión de Horacio. Porque ayer pues la declaración de Erick Rubin nos dejó con el ojo cuadrado acerca de su affair con Salma Hayek. En una entrevista, Erick Rubin, ya sabemos lo que dijo de Salma Hayek, ¿no? Que le llegó un bizcochito, dice que tuvo una noche de pasión con Salma Hayek, pero que fue hasta ahí. Pero recordó ese triángulo amoroso que tanto ha llamado la atención. Pero no seamos hipócritas, no seamos hipócritas. Todos ustedes que han hecho entrevistas, todos quisiéramos haber tenido la exclusiva que tuvo el escorpión dorado. Es decir, que tener a Erick Rubin contándonos todo eso. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este anecdotario. Sí, es un anecdotario que me lo pidieron, que lo han estado forzando de alguna u otra forma entre ustedes, los que le dieron play a ese video de Erick Rubin y también los que me han hecho el favor de estarme hablando para preguntarme mi perspectiva acerca de lo que se dijo y de cómo se dijo. Y sí, señoras y señores, las polémicas declaraciones de Erick Rubin que sacudieron al mundo del espectáculo. Salma, increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver. Vamos a platicar qué pasó en el video, qué onda con Erick Rubin, qué se dijo, qué no se dijo, qué hubo detrás de cámaras y qué es lo que yo sé como datos extras. Pues sí, para los que no sepan qué es lo que está sucediendo, la semana pasada sacamos un video de Escorpión al Volante con Erick Rubin y sobre todo fue un video que repercutió en todas partes por todo lo que dijo Erick Rubin. Sí, habló sobre sus relaciones de pareja, sobre sus relaciones sentimentales con algunas personas que hoy en día siguen siendo muy famosas. Entonces, pues ardió Troya básicamente y muchos lo criticaron, ¿no? Unos se la pasaron muy bien y otros lo criticaron fuertemente. Fueron con Andrea Legarreta también a preguntarle acerca de su opinión de lo que sucedió en aquel momento. Y no, no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie, ni nada. Mucho de lo que dijo ahí también era de dominio público, ya se había dicho en otros medios. Pero bueno, aquí les va lo que pasa y aquí les va lo que opino. De entrada, hago el video con él y las reacciones, y eso yo no lo puedo inventar, la reacción de la gente fue inmediata para decir cómo les había caído bien Erick Rubin. Erick Rubin, que no tenga fresca la memoria, es un cuate que ha sido famoso durante muchísimo tiempo por su música. Desde que estuvo en Timbriche hasta lo que ha hecho actualmente la parte como de solista con sus producciones propias, por así decirlo. Pero es un tipo que, de entrada yo, cuando, antes de conocerlo en persona, a mí se me hacía muy serio. Se me hacía serio, tímido. Si yo les dijera que lo juzgo un poquito hasta de más, podría decir que mamón, ¿no? Sin conocerlo, estoy hablando de la perspectiva que a ti te da de verlo de fuera en las entrevistas. Alguna vez, cuando hicieron el doblaje de Parque Mágico, estaba involucrada Andrea, Erick y sus dos hijas. Y la entrevista, yo no pude estar, la entrevista la hizo Dana. Dana los percibió buena onda, lindos, pero serios, a los cuatro. Andrea es como mucho más dicharachera y demás, porque tiene toda la vida siendo conductora. Pero cuando Dana los entrevista, yo de hecho, al ver las entrevistas, los veo serios. Y entonces, Erick Rubin siempre fue una persona que a mí se me hacía eso, pues como no tan expresivo, no tan desmadroso. Por lo menos yo lo que veía como tercer persona. Y esa perspectiva, esa opinión, era generalizada para las personas que veían ese video. Porque cuando lo vieron, les cambió la perspectiva y todo el mundo dijo, wey, qué buena onda es este Erick. Está muy cagado cómo platican las cosas. Qué divertido, qué agradable. Entré a ver este video sin mucha expectativa, pero me encantó. Ahí están todos los comentarios que hicieron ustedes. La gente que le da play a los videos, que es la que realmente importa. Y para quien se hace el contenido. Entonces, están súper, súper contentos y muy divertidos con el video. Es un video divertido. Es un video chido. Sin embargo, pues empiezan a hacer eco en los demás medios tradicionales de espectáculos sobre lo que dijo. Y la postura, la forma en que recibieron estas noticias de lo que habló sobre Thalía y Paulina. Sobre Paulina y Alejandra Guzmán. Sobre Thalía y Diego Schoening. Sobre Salma Hayek. Pues fue una perspectiva, una posición de decir por qué habló de personas que hace mucho sucedió. Y por qué las ventila de alguna forma. Por qué revela secretos. Por qué revela cosas como íntimas. Esa es un poco la crítica hacia Erick y a su forma de expresarse. Pero uno de los adjetivos que le ponían muchas veces era que estaba él hablando desde una perspectiva machista. Híjole, para mí machista es lo que está sucediendo justamente con la forma en que ellos reciben la noticia. En que la gente en general, estoy hablando de las personas que lo critican, del público, de los medios, que lo reciben. Y dicen, no, es que es muy machista de su parte estar diciendo pues que él todas mías y que él es muy galán. Güey, dijo todo. Dijo todo incluyendo todas las veces que me lo sapearon a Erick. Platicó muchas veces que él le tocó ganar. Pero también muchas veces que él le tocó perder. Platicó lo de Thalía y lo dice así textual. Me traía de nalgas. O sea, estaba muerto por ella, estaba enamorado por ella. Y pum, que se la aplican, güey. Puta, Thalía me traía de nalgas. Ahí el que salió, salió roto el corazón fui yo. ¿Por qué? Yo empecé a salir con Thalía. Ajá. Nada más para que veas del pinche Diego, cabrón, ¿eh? Pero... Y entonces pues yo empecé a salir con ella formal. O sea, Diego sabía perfectamente que yo estaba ya saliendo con ella. Ajá. Y el hijo de la chingada ya cuando nos vimos para algo de Timbiriche ya de la manita con ella. Ella era novio. Platicó lo de Paulina. Que él sí quería andar con Paulina. Pero Paulina pues tenía otro compromiso y no lo pelaba mucho. Y entonces terminó andando con Alejandra. Entonces la Pau pues me empezó a dar... O sea, empezamos a tener ahí nuestra conexión. Pero ella tenía novio, cabrón. Entonces en el Inter yo empecé a salir con la Guzmán. Y al final se enredó en un triángulo amoroso del que hemos sido parte muchos de nosotros en la vida en general. Cada quien sabrá, seguramente ha pasado, que has estado en medio de un triángulo amoroso. Y al final del día pues cada quien se queda con su golpe. Y lo recuerdas pues ya en perspectiva. Si pasó hace 20, 30 años, lo recuerdas con alegría y te cagas de risa, ¿no? Entonces a lo que me refiero es el pecado de Eric Rubin fue hablar las cosas desde una perspectiva sumamente superada. Divirtiéndose, platicando entre cuates de anécdotas pues de la juventud. Y de cosas que él ya las tiene más que superadas. Y que aunque le tocaba perder, pues al final del día lo recuerda con cariño esas épocas. Porque pasó hace un chingo. Entonces ese es uno de mis puntos. ¿Cómo puede ser posible que lo tachen de machista si también se lo aplicaron a él? No es como que él haya dicho que se la aplicó absolutamente a todas. No, güey. Lo dice y se hace super humano. Esa es parte de lo que me encanta en el escorpión al volante. Estas figuras del espectáculo que uno cree que de repente son inalcanzables para el público en general. El público los ve de tú a tú porque ellos se abren de corazón así, de esa forma. De tú a tú. Y empiezan a platicar sobre sus cosas chidas. Y también sobre algunos aspectos que igual no les tocó ganar. Ese es mi punto simplemente. Cómo puede ser, a mí me sacó de onda eso. De cómo pueden tacharlo de que tenga una actitud, no sé si grosera o media soberbia. Si a este cuate pues también le tocó que se la aplicaran muchas veces y lo dice. Una de las cosas más sonadas fue obviamente lo de Salma Hayek. Les voy a decir... ¿Con quién tuvo un amorío? ¿Con qué? ¿Mujer internacional? ¿Artista internacional tuvo un amorío? Lo demás fue un amorío... ¿Bonito? Un amorío muy bonito de realmente una noche. Ajá, 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 ajá. ¡Wantan! Ni me meto, pues ella ni tenía compromisos, ni yo tampoco. Entonces no hay pedo. Cada quien se fue con su golpe. Salma, increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver. Porque eso jamás lo había dicho. Y muchos... No, no manches, Salma Hayek se ven, cabrón. ¿Ustedes creen que Salma Hayek está viendo lo que estamos diciendo en este momento? Salma Hayek está actuando en Marvel. Salma Hayek vive en Francia. Y cuando peor le va, vive en Los Ángeles. Le vale madres. Yo creo que el día que se llegue a topar a alguien del espectáculo y le pregunte si es que sucede. Pues ella ni va a saber de qué están hablando. Y seguramente recuerda a Eric con mucho cariño. ¿Por qué? Porque Salma es una estrellota. Pero las veces que yo la he topado, las veces que yo la he visto en eventos internacionales, entrevistas, precisamente ahora para lo de Los Eternals. Ella es súper aliviana, es súper linda. Como si lo hubieras visto en Veracruz ayer y mañana te la encuentras. Es chidísima. El punto es ese. Fue curioso cómo se dieron las cosas. Y ahí cuando platica lo de Salma Hayek, le aplicaron a Eric las exclusivas del escorpión. Ya sabes que el escorpión agarra una cosa y la malversa y la acomoda como él quiere y la exagera. Pues bueno, salieron muchísimas notas en las que decía que Eric confesó que estaba él, que él estaba marihuana y tuvo una noche de pasión con Salma. Estaba en el estado marihuana. En el estado marihuana y me cayó un bizcochito. Entonces así vendían la nota, como que él se confesaba que estaba bajo el influjo de las drogas. Y entonces hizo lo que hizo. No manches, ¿no vieron el video? Vean el video. Estaba en el estado marihuana. 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 En el estado marihuana y me cayó un bizcochito. Estaba muy cagado porque él está platicando acerca de la producción del disco donde sale el sencillo de Cuando mueres por alguien. Y entonces él está diciendo que se fue a Los Ángeles, a Estados Unidos. Los Ángeles, por si no lo sepan, California en general, la marihuana es legal. Entonces cuando él dice que estaba en el estado y entonces el escorpión le complementa en el estado marihuana. El escorpión se estaba refiriendo a el estado de California porque es el estado marihuana. Porque ahí está la marihuana. Porque en ese estado fumar mota es legal. Entonces el escorpión decía el estado marihuana. Y entonces Eric dije, sí, marihuana. Y entonces yo estaba esa noche. Y entonces le cambian. Le cambiaron totalmente el sentido a las cosas. La realidad supera la ficción. La ficción de mi personaje fue superada con la realidad de cómo puedes manipular la nota. De cómo puedes manipular las palabras de alguien. ¡Qué cabrón, güey! Y obviamente el escorpión cuando hace esas exclusivas. Lo hace con toda la intención de hacer un desmadre. Obviamente tan ridículo que pues causa gracia. Porque es ridículo y es irónico. Y es totalmente irreal lo que está diciendo. Pero sí pasa. Muchos medios de comunicación sí lo hacen. Oigan, y ya que estamos centrados en el chisme. ¿Cómo conocí a Eric Rubín? Cuando le preguntan a Andrea Legarreta. Dicen, pues es un buen amigo y demás. Nos hemos vuelto buenos cuates Eric y yo. Eric es un tipo sumamente sencillo. Como se los dije. En algún momento yo pensaría que era una persona retraída. Y que no quería tener así como que un poco uraña, un poco gareña. Como que no quería saber de nadie. El punto, en uno de los tantos esfuerzos que he tenido. Por regresar a tener, si no buena, una decente condición física. Me lancé a una plaza a pedir informes sobre un gimnasio. Me gusta boxear, me gusta el kickboxing. Ya se los he platicado varias veces. Y estaba cerrado ese gimnasio. Pero de repente me topo en el pasillo a Eric Rubín. Eric traía la gorra, los dentes. Y de repente dije, ah, pues debe ser Eric. Y me la acerqué así de la nada. Eric, sí, ¿cómo estás, hermano? Bien, yo soy Alex Montiel. Yo hago esto. Y yo, ah, claro. Como que ya tenía alguna referencia. Pues he hecho videos con Benny Barra. Y he hecho videos con muchos de sus amigos. Entonces, este, seguramente ya había visto mi trabajo, tal vez. Y entonces, existió una buena onda desde el principio. Y le dije, bueno, estaría buenísimo que pudiéramos hacer escorpión al volante en algún momento. Y él me contestó, güey, me encantaría. Hagámoslo, va a estar buenísimo, va a estar padre. Pero vente a entrenar. Y ya, pum, me sonsacó para bien. Qué chingón tener amigos que te sonsacan para bien. No me invitó a consumir ningún estupefaciente. Ni a nada dañino, nocivo. Sino a hacer ejercicio. Porque él tiene un gimnasio que se llama Comando. Es donde te traen en chinga. Y donde yo soy chafísima, pero le estoy echando un chingo de ganas. Por eso ya estoy más fuerte que Eric Rubin. No sé si lo han notado. Dicho esto con todo sarcasmo. El punto es que al siguiente día ya estaba entrenando con él. Me dijo, vente para acá. Y empezamos a entrenar. Y entonces, pues tenemos ahí como la tradición que ocasionalmente hacemos el entrenamiento. Y después nos vamos a desayunar. Ha habido como súper buena onda de parte de Eric. Y tenemos una buena amistad. Una buena camaradería. Y pues no tengo otra cosa que decir cosas buenas de Eric, güey. Porque se ha portado tan madre. Porque yo veo cómo se comporta con la gente que se lo topa por primera vez. Así como se portó conmigo. Y entonces me doy cuenta que es un tipo sano. Es un tipo que le gusta el ejercicio. Es un tipo familiar. Pues, güey, ama a sus hijas. Todo el tiempo está con ellas. Ama a Andrea. Güey, así de sencillo. O sea, de repente empezaron a hacer también unos comentarios súper mal pedo y fuera de lugar. Diciendo, comparando un poco a Andrea Legarreta con las otras chavas con las que había estado relacionado sentimentalmente en algún momento. A ver, cuando te casas con alguien, cuando compartes la vida con alguien, no te estás fijando. O sea, por lo menos, bueno, cierto tipo de persona. No nos estamos fijando a quién le puede sacar mejor partido. O quién tiene más dinero. O quién tiene los ojos más bonitos. O quién es de una familia más acomodada. Güey, no. Cuando compartes una vida con alguien, es porque te enamoras de esa persona. Se escuchará cursi tal vez. Pero así es la realidad. Y entonces todas las comparaciones que pudieran hacer a Andrea con las otras chicas, pues no tienen nada que ver. Andrea es lindísima. Güey, ya quisiera cualquier persona del espectáculo tener la carrera que tiene Andrea Legarreta. Es la conductora más estable y más cotizada de este país. Así de sencillo. Porque tiene años en el mismo programa. Y ese programa a cada rato le cambian los conductores. Y es la única que ha estado presente. De hecho, tenemos material exclusivo para ustedes. Hablando acerca de Andrea, de Eric, de la forma en que se puede hacer como de una chispa. Puede encender la pólvora de las declaraciones que alguna vez Andrea Legarreta se ha metido en alguna polémica. Ahora que está Eric Rubín en esa polémica. Pues justamente platiqué con Eric Rubín en el escorpión al volante sobre eso. Cómo ellos viven, ellos como familia, cómo viven ese tipo de polémicas. No entró en el video. No lo puse. Esto que van a ver es inédito. No lo puse porque sentí que no venía al caso con todo el tono que estábamos haciendo. Todo el desmadre y demás. Y aparte duraba muchísimo el video. Y entonces hay cosas que voy sacrificando. Pero hoy más que nunca creo que viene muy al caso. Que veamos justamente cómo ellos en la intimidad hablan sobre este tipo de problemas. Chequen ustedes. Andrea, ¿cuántos años tiene la televisión? Puta. Diario. Está muy cabrón. En Televisión Nacional. Y pues obviamente si estás ahí en el desmadre. Tienes la posibilidad de exponerte y que se arme un desmadre. Totalmente. ¿A ti no te ha pasado que te estén chingue y chingue por las cosas o por los escándalos, por las cosas en las que Andrea directa o indirectamente se mete? No, pues totalmente, ¿no? Somos una familia. La neta es que como tú lo dices, es parte de su chamba, ¿no? Pero ¿cómo lidian con ello? Porque ustedes, los dos, son parte del mundo artístico desde hace un chico de tiempo. Cuando eran intocables o cuando no tenían tanto feedback de parte de la gente. Y hoy las redes sociales se han convertido en un monstruo de mil cabezas. Un arma de doble filo. ¿Cómo lidian con ello? ¿Platicaron ya de ese pedo en algún momento? Es que sabemos que es parte de, ¿no? Es parte de, y precisamente el que cualquier cosa que diga tenga tanto peso, pues es algo bueno, ¿no? Porque finalmente es una persona a la cual es muy tomada en cuenta, ¿no? Tanto su opinión o lo que dicen. Y la mayoría de las veces terminan acomodándolo como la gente quiere, ¿no? Claro. O sea, ¿me entiendes? Pues como debe de ser, si no, pinche aburrido. Si no le puedes tirar mierda a alguien. ¿A qué se va a dedicar o no? ¿A trabajar por su propio bien? No. No, hombre, ahora sí estuvo súper nutrido. Eso es lo que tengo que decirles con este material inédito que se los estoy compartiendo. Es lo padre del anecdotario que podemos echar la plática y el chal a gusto. Díganme, por favor, ustedes, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué sienten después de escucharme? ¿Después de ver como todo el contexto? No nada más de una sola persona. Y eso es lo que tienen que hacer siempre. No se queden con la opinión o la imagen de una sola persona que les dice algo de alguien. Empápense de varias fuentes. Empápense de varias opiniones. Y al final saquen sus propias conclusiones de esa forma. Creo que es mucho más exacto la versión de verdad con la cual te puedes quedar tú. Así que, por favor, apunten abajo en la cajita de comentarios qué es lo que opinan acerca de todo este desmadre que se hizo. Y díganme, al final del día, ¿les cae bien Eric Rubin o no les gustó lo que dijo o no? ¿Ya se dieron cuenta que también él perdió y lo dijo sin ninguna mala intención o no? Ustedes, díganme, finalmente ustedes tendrán su propia opinión y sus propias conclusiones. Yo ya les dije los contextos, qué tipo de persona es Eric, cómo se dieron las cosas. Obviamente, su actitud sorprendió a propios y extraños. Cuando escuchamos lo que nos platicaba, estábamos mis dos amigos que son los que graban el audio y el video. Pues también estaban súper interesados y muchas cosas no las sabían. Pero otras cosas, los que sí estén como más o menos empapados del mundo del espectáculo. Muchas de las cosas que él dijo, ya lo había dicho. Eran secretos a voces y se había declarado por aquí, por allá, un cachito de verdad por aquí, un cachito de verdad por acá. El impacto radicó en que ahora lo dijo Eric Rubin de su propia boca. Y lo dijo en esta época en la que de repente ya no tenemos memoria. Como que dice algo a alguien y como que fue la primera vez que lo escuchamos en la vida y tiene el mismo impacto. ¿Me explico? Ha pasado con otros videos que de repente son videos viejos y alguien rescata una declaración y pum, se vuelve una bomba. Cuando lo dijo desde hace un chingo. Pero en estas épocas todo está como pólvora y ya había platicado muchas de las cosas que dijo. Pero no se acordaba la gente, tal vez no se acordaba, no se quería acordar. Pero cuando se los dice Eric Rubin y combinado con el escorpión dorado que no vende piñas y que es también un personaje muy polémico. ¡Pum! Explota la bomba y hay unas cosas ya súper exageradas que me topé en el internet. Yo como estoy de tercera persona, lo veo y me divierto porque digo, wey, esto está irreal. Como de una cosa pueden hacer toda una historia y todo un desmadre y las cosas como se salen de control sin que la persona que expresa la plática, que expresa la anécdota, pues tenga esa intención. Así es la vida, esos son los tiempos que estamos viviendo. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario y si quieres saber otra cosa, otro detrás de cámaras, otra cosa mucho más personal, con mucho gusto te espero cada miércoles aquí en La Lata donde subimos nuevos anecdotarios. Y abajo en la cajita de comentarios, tú puedes apuntarle si quieres otro anecdotario, si quieres sugerirlo y con mucho gusto, obviamente, siempre tomo en cuenta todo lo que me escribes. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbete, sígueme en todas las redes sociales, pasen el chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete!